Dios abre puertas pero tu carácter mantiene las puertas abiertas y cuando tú eres una persona que te mantiene en hashtag a los pies de Jesús vas a lograr grandes cosas no porque eres grande porque Él es grande y lo que hacemos lo hacemos para Él y para su gloria. Hashtag, ¿cómo dice hashtag a los pies de Jesús? ¡Oh, Dios mío! brindó sus facilidades para nosotros capturar esta gran conversación así que si no sabes dónde ir a tomar tu café pasarla rico en familia oye ir por un buen desayuno de nuevos café aquí en Guaynado, Puerto Rico terrazas, rooftop, mira Chugo, ¿no te quieres bajar? tienes ahí el servicarro, lo pides y te lo llevas así que ahí vamos, ahora vamos a presentar a alguien increíble estamos agradecidos con esta oportunidad y es alguien aclamada por nuestra juventud de AGEX Puerto Rico sin más preámbulos vamos a darle la bienvenida a Nicole Astacio Nicole, ¿cómo estás? feliz y contenta de poder estar con todos ustedes aquí especialmente contigo Clarita para compartir de un buen rato y tener una buena conversación There we go, gracias por eso, gracias por aceptar esta invitación gracias por tirarte ese viaje hasta acá estamos agradecidos con eso Nicole es una líder, ¿verdad? hija de pastor, ministro, también es vicepresidenta de AGEX Puerto Rico pero todo esto tiene un antes, ¿verdad? un proceso intermedio y ese es el que queremos desarrollar porque si Dios lo ha hecho con nosotros también sabemos que lo puede hacer contigo que estás viendo esta entrevista y vamos a hablar de todo eso, pero antes vamos a hablar de cómo te sientes en esta etapa de tu vida bueno, podría abundar mucho, pero me siento en una etapa de transición, de aprendizaje feliz, contenta por las oportunidades que Dios me ha podido brindar en su infinita misericordia y sobre todas las cosas, deseando estar a los pies de Jesús ese es mi mayor anhelo, mi mayor expectativa es mantenerme a los pies de Jesús yo creo que ese es el mejor lugar donde podemos estar definitivamente mientras estamos bien bajitos, más alto Él se hace así es, así que nuestro refugio definitivo yo creo que todos nos hacemos esta pregunta de cómo le haces para cumplir con todo vamos, porque hay muchas cosas que pasan en tu vida de cómo hace ese balance, cómo es, cómo hace esa organización mira, pues si te digo que ha sido fácil, te miento detrás de mí hay un equipo de trabajo como mis amigos, mis padres y mis mentores que me ayudan a mantener mi vida balanceada pero entre todas las cosas, mi obediencia al Señor hay cosas que a veces yo misma me pregunto Señor, pero cómo las hago, cómo las voy a lograr hacer y sobre todas las cosas, hago un balance en mi tiempo con mis amistades mi tiempo con Dios, mi tiempo de yo relajarme a JEC, el ministerio, la iglesia y todo lo demás pero entre ellos Andrea, que está por ahí que es la que corre mi agenda todas esas Andrea, les saludo Andrea corre mi agenda ministerial y personal ella es la que me dice tienes demasiados compromisos tienes que quitar o necesitas tiempo para ti y el balance uno lo consigue yo creo que eso yo creo que poner a Dios sobre todo el principio, Él hace que nuestro tiempo dé para todos yo creo que y sobre todo rodearte de personas que puedan entender tu ministerio y tu posición oh, definitivamente porque en todos hemos dado con amistades que no comprenden quieren exceder más tiempo contigo cuando ya tú yo puedo dedicarte 15 minutos pero vamos fíjate, de eso venía dialogando con Andrea de camino para acá hay momentos todos donde yo puedo estar 3, 2, 2 semanas sin hablarle a Andrea y Andrea y yo podemos establecer otra conversación como si nos hubiésemos hablado de todos esos 3 o 4 4 semanas que no hemos podido hablar porque hay amistades que son como nuestro Jonatán ¿sabes David? David tenía un Jonatán y ellos se amaban y Jonatán era complemento del ministerio de David y así como Moisés tuvo a Aron y Hur y David tenía un Jonatán Dios ha puesto personajes en mi vida clave que me han encaminado a vivir el llamado de Dios en mi vida y eso es importante sí, definitivo definitivo yo creo que en medio de 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 todas estas personas que llegan a nuestra vida el balance que tenemos que tener todo esto que es fundamental también nuestra lealtad hacia con ellos poder comprenderlos también en su momento definitivamente a veces el ministerio no lo es todo en la vida la Biblia dice que a buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadidura pero cuando Dios establece unos principios en la Biblia el primer la institución que Dios implementa es la familia y después de la familia pues vienen las demás cosas y entre ellas están las amistades el Evangelio no fue para que lo atravesemos solos no existe Evangelio individualista te tengo que hablar de la Biblia que es la habitación en estos días estaba estudiando la teología trinitaria padre, hijo y el Espíritu Santo y me parecía extraordinario como el padre como el hijo y como el Espíritu Santo tenían una relación de amigo de hijo de compañero y entre entre esa lectura que era de Bosch que hablaba de la Trinidad de Dios el Señor confrontaba mis cimientos porque a veces nosotros vivimos un Evangelio donde no nos relacionamos con las personas y no nos relacionamos hasta con aquellos que se nos hace difícil amar o difícil de poder establecer conversaciones cuando el Evangelio nos ha llamado a hacer un Evangelio de relaciones y entre esas relaciones las amistades no hay Evangelio si no tengo un amigo no hay Evangelio si no tengo un compañero no hay Evangelio si no tengo alguien con quien hablar no hay un Evangelio sin una Clarice una Yadiel una Andrea una Paula un ángel tú me entiendes las relaciones son importantes sin relaciones no somos iglesias definitivamente y por eso cada quien tiene su esencia por eso es la importancia de nosotros también ser nosotros mismos para complementarnos que es lo que el enfoque principal que todos seamos nosotros mismos los que salgamos si tú no puedes ser tú en un lugar debes evaluar si es el lugar donde debes estar yo creo que ninguna amistad de Dios en tu vida va a querer disminuir el brillo de Dios sobre ti porque hay espacio para que todos brillemos para que todos puedan manifestar la gracia de Dios sobre nosotros definitivamente nosotros todos en el caminar hemos hemos logrado algo tú has logrado algo pero antes de eso hay una historia en tu niñez en tu adolescencia cosas que te forman procesos que te desarrollan en el caminar ¿verdad? porque todo el mundo ¡wow! sí Nicolás Tacio por las naciones que bueno ¿verdad? porque es lo que Dios nos ha otorgado te ha otorgado pero antes de eso existe algo que solamente tú puedes vivir ¿ve? que es el proceso intermedio que es desconocido por todos pero conocido en carne propia por ti ¿qué evento o cómo me puedes describir tu niñez tu adolescencia que te ha desarrollado que te ha hecho la persona que hoy eres? bueno voy a tratar de llegar a ese climax point como sabes yo soy hija de pastoral igual que tú nacida y criada en el evangelio y desde que yo estaba desde que llegué al mundo yo creo que Dios ya venía hablándome venía marcando mi vida y a la edad de ocho años comencé a escuchar voces donde me decían que me quitaran la vida que no valía que que mi vida no valía sentido yo me levantaba como a las tres de la mañana a gritar y a ir al cuarto de mi papá a pedir ayuda papi, mami yo escucho voces que me dicen que me quite la vida escucho voces que me asfixian y me recuerdo en historia larga corta en un día de esos eventos donde el mismo infierno porque no te lo puedo no puedo decir que no fue el infierno porque fue un ataque del enemigo yo intento era tantas las voces tanto era aquella opresión espiritual que yo sentía sobre mi vida que yo cogí mi almohada e intenté asfixiarme tenía ocho años y en medio de aquel proceso donde yo intentaba asfixiarme para acabar con la agonía porque las personas que muchas veces entran por la puerta del suicidio es escapando de algo en aquel momento yo estaba escapando de aquella agonía de aquellas opresiones espirituales y yo dije en mi mente señor si de verdad tú existes ocho años pero dice la palabra en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartara de ella y a veces nosotros perdón tratamos a los niños y le explicamos el evangelio como como si no lo entendieran y un niño tiene la capacidad y la madurez de entenderlo como un adulto cierro paréntesis y en aquel momento le dije señor si verdaderamente tú estás aquí levanta a mi hermano que estaba en el otro cuarto y que él me quite la almohada de la cara eso fue un pensamiento que dije así y al instante mi hermano entró en el cuarto hablando lengua en el espíritu tenía como tal vez él tenía como 11 años me quitó la almohada de la cara y se fue en un culto ahí comenzó a clamar por mí y comenzó a orar por mí y en aquel momento yo fui libre y desde aquel entonces todo lo que me oprimía todo lo que me ataba o lo que quería matar el propósito de Dios en mi vida se fue y tú veías a los niños del parque los Jones Brothers los demás todo el mundo en el parque y mi lugar de diversión era en el closet orando mi parque era llegar a mi casa encerrarme en el closet y hablar con Dios pero las batallas siguieron y hasta el sol de hoy continúan ¿verdad? porque como tú dices la gente ve la gloria pero nadie ve los desiertos y los procesos que uno pasa pero desde aquel entonces logré levantarme de aquel escenario y centrarme en lo que el Señor tiene para con mi vida y hay demasiada juventud tratando de escapar de su realidad claro ¿sabes? lo vemos constante constante pero constante que si no tienen la valentía o el coraje de tomar esa decisión buscan cosas alternas que los provoque ¿verdad? y que haga escapar de esa realidad y gracias por abrir tu corazón contarnos esto porque es bueno que las personas también conozcan que hay vulnerabilidad que hay debilidades en nosotros y que es Dios que nos ayuda a nosotros manejarlas en el camino para nosotros para que cumpla su propósito en nuestra vida si no hay el evangelio no es para gente perfecta aunque vamos en camino a parecernos a Cristo pero lo que nos hace ser evangelio es nuestra debilidad porque sin debilidad no podemos depender de Dios si somos perfectos pues no necesitamos a Dios pero como somos imperfectos no necesitamos a Él duro buenísimo tocaste ese punto tremendo nos hablas de tu proceso y todos en la vida tenemos un detonante un detonante que nos dicen vamos que somos hijas de pastores que hemos vivido una iglesia toda nuestra vida pero aunque hemos estado ahí siempre hay un detonante que nos hace en nuestra adolescencia decir yo quiero a Cristo como mi alternativa obtuve esta experiencia que me impulsa a escogerlo como la única alternativa existen varios detonantes pero uno que me recuerda y que me llega a la memoria ahora no sé si fue en el 2015 o en el 2016 donde estoy en un campamento de ajé estoy en un campamento de ajé regional y está predicando Lisbeth Rodríguez Lulú está predicando Lulú una evangelista y había una atmósfera de gloria de libertad en ese lugar ocurrió de todo porque había una atmósfera de gloria muy pesada y mientras aquella mujer la hermana Lisbeth está predicando me viene este pensamiento flash de momento como tú la ves a ella así como tú la ves así te verás y yo dije ¿qué es eso? ¿qué me pasa? eso fue eso fue y al lado mío habían dos jóvenes de mi iglesia yo tengo ese pensamiento y como que me sacudí así mismo como estoy haciendo ahora y ella se baja del altar como fue como si yo hubiese hecho así al señor y el señor yo yo ah de verdad tú quieres y se bajó aquella mujer me señaló y me dijo como me ves en este altar te verás fue una confrontación entre el espíritu y el señor confirmando esa palabra y desde aquel entonces comenzó crecer en mí un hambre por la palabra de Dios pero yo me resistía mucho porque el señor me estaba llamando a predicar la palabra aunque tú no necesitas un micrófono para predicar Dios me estaba llamando a escenarios donde necesitaba un micrófono y me recuerdo que me resistía porque yo decía señor pero yo soy mujer y a veces uno tiene conceptos erróneos decía pero son los hombres los que predican que van a pensar los muchachos de mí tal vez se van a sentir intimidadas porque soy predicadora y comencé a desobedecer a Dios y la presencia de Dios se comenzó a ir de mi vida porque la dice hay un verso en la palabra que dice que aquellos que verán al señor son aquellos que obedecen a Dios cuando nosotros vivimos en desobediencia a Dios eso es pecado y historia larga corta un día yo estaba orando en mi cuarto como estaba orando y me sentía lejos de Dios y el señor me dijo he tenido que hacer contigo lo que hice con Saúl apartar de mí de ti mi santo espíritu porque yo te dije algo y tú hiciste lo que yo no quería que tú hicieras me recuerdo que yo comencé a llorar y le dije señor haz conmigo como tú desees pero no apartes de mí tu santo espíritu y en aquel entonces yo pertenecía al coro de la aupera de Aguadilla ya tú has escuchado esto y estando cantando a la borinquena era un aniversario yo había hecho pacto con Dios en mi habitación y cantando a la tierra de Borinquen yo empiezo a llorar como Mariana pero a llorar así la tierra y el y el director del coro Dani Rizari comienza a hacerme abre la boca abre la boca pero eran tantas mil las lágrimas que yo tenía la boca llena de agua y al lado mío había una a mí una compañera que eres el pastor también y me dice ¿por qué tú lloras? y yo digo es que yo siento el Espíritu Santo y a mí dice no pegas a correr no pegas a avanzar aquí aguántate de la silla y yo le digo tranquila que el señor es que ordenado historia larga corta me monto en el carro comienzo a hacer un debate con Dios el señor comienza a decir a decirme monta dirígete a la 111 iba por la base Reimi y me recuerdo que doble la mano izquierda era una estación de gasolina y el señor comienza a darme unas directrices y entre las directrices que me dan me dice toma los únicos cinco dólares que tú tienes y grita las siguientes palabras y era un escenario muy diferente a lo que yo estaba expuesta y yo decía ¿cómo yo voy a gritar? ¿qué? y el Espíritu me decía toma los únicos cinco dólares que tú tienes grita que valen más que cinco dólares para mí y alguien comenzó con un debate con Dios historia larga corta me paré en el medio de aquella estación de gasolina y comencé a gritar ¿qué? vale más que cinco dólares para Dios y me recuerdo que todo el mundo se quedó mirando y yo estaba nerviosa ¿verdad? pero al final cuando lo grité que me voy corriendo del bochorno que estoy pasando en mi auto se acerca esta mujer de la área metropolitana y este fue el enganche que me hizo no puedo correr más si yo corro de esto las consecuencias que me esperan no son gratas y aquella mujer me dijo jamás me voy a olvidar y esto es para la gloria de Dios porque no hay gloria para hombres estos son los únicos estos son los cinco dólares que yo le iba a echar a mi auto y yo le dije a Dios Señor yo me voy a quitar la vida pero si de verdad hay un Dios hazme sentir que valgo más que cinco dólares para ti y comenzamos a llorar ella recibió las dos yo creo que las dos nos quebrantamos y desde aquella experiencia me hizo cimentarme en que no puedo correr de la voz de Dios y vivir una vida en obediencia para su gloria para su gloria definitivo este hay hay cosas que para la gente es locura o sea la misma palabra lo relata este pero en esos momentos donde Dios hace como Él quiere hacer y son los momentos retantes en los que recientemente nosotros hablábamos de cuando Dios te da una palabra y tú no le haces caso y la persona paga la consecuencia porque tú no sueltas la palabra ¿sabes? es que la mente es tan poderosa y en estos últimos meses he estado predicando mucho sobre el corazón y hay una versión que dice sobre toda cosa guardada dice guarda tu corazón pero hay una versión que dice cuida tu mente más que nada en el mundo y a veces el enemigo intenta atacar lo que vemos lo que escuchamos y cuando nosotros no guardamos nuestros pensamientos y nuestro corazón lo suficientemente cerca de la cruz desobedecemos a Dios porque comienzan los pensamientos de incredulidad eso no es de Dios porque va a hacer eso pero hay más hay más gente que lo puede hacer cuando nuestro corazón está cerca del de Dios lo pueden haber cien mil haciendo lo que tú estás haciendo Clarissa pero si el Espíritu de Dios quiere que lo haga pues eres tú y se acabó cuando nuestro corazón está cerca de la cruz de Dios las demás voces caen y solo hay una audiencia que es Dios tremendo wow eso gloria a Dios gloria a Dios la gloria a Dios que bonito que bonito es Dios y los detonantes de Dios surgen así haciendo la voluntad perfecta de esos momentos donde es todo retante obedecer a Dios cuesta cuesta obedecerla donde Dios cuesta claro yo pienso que cuando hablamos de la obediencia es todo aquello es todo aquello que Dios nos invoca claramente la obediencia en todo lo que está escrito claramente pero no más allá de lo que Dios transmite por medio del pensamiento para nosotros ejecutar y esa es la obediencia que más fuerte se hace no tal vez la que está tan escrita es la que Él exige de nosotros exactamente nosotros tenemos algo en común y es que somos hijas de pastor como mencionamos ahorita y esto de hijos de pastores es un reto vamos y quiero hablar un poquito sobre eso es un reto ¿cómo describe ser hija de pastor? pues mira mi experiencia como hija de pastor ha sido gratificante me ha encantado hasta cierto punto ha sido una experiencia donde te he dicho que mis padres han sabido cuidar mi corazón nací en una familia pastoral donde no te puedo decir que hubo el garrote o no sé si tú me entiendes hasta cierto punto me dieron la libertad de escoger pero me enseñaron a amar a Dios pero sí fue un reto porque mi papá era la figura pastoral y yo soy apegada a mi papá full yo soy daddy's girl y cuando nuestros padres son líderes son la punta de ser criticados todo el que es líder va a ser criticado lo hagas bien o lo hagas mal prepárate para ser criticado y a mí me afectó mucho escuchar los comentarios cuando hablaban de mi papá pero ahí llegaba mi mamá para cuidar mi corazón y como hija de pastor hasta el sol de hoy he tenido que aprender a manejar todas esas cosas críticas como ay no me gusta ese color de cortina ay el altar se pudo pintar verde en vez de azul y al principio yo lloraba por todo por todo ahora lo escucho pero no lloro como antes porque Dios Dios comienza a formar pero seguimos llorando seguimos llorando seguimos llorando Dios comienza a formar a uno pero ha sido una bendición pero entre los retos yo creo que ha sido él porque yo soy una persona que sobreprotejo y yo escuchaba algo que decían a mi papá y yo que yo sentía que yo yo necesitaba defenderlo yo necesitaba protegerlo y un día el señor me dijo no es que él es mi siervo y yo peleo por él y a veces dice la palabra que él aún el necio al guardar silencio le será contado por sabiduría y yo creo que depender de Dios ha sido uno de los retos como hija de pastor que hemos tenido ser hija de pastor es como yo siempre digo que es líder de nacimiento ya desde principios de los conocimientos que nosotros podemos tener ya hay un pueblo exigiendo algo de ti y tú tienes que cumplir las expectativas que ni tú mismo sabes que tienes que cumplir sí y yo creo que que eso es algo que los pastores que van entrando ahora que tienen hijos yo creo que es algo que deberíamos deberíamos crear conciencia sobre esta generación cuidar el corazón de nuestros hijos de nuestros hijos no yo no tengo cuidar el corazón de las nuevas generaciones que van entrando y romper estos estigmas y paradigmas de que los hijos de pastores tienen que ser perfectos no hay hijos de pastores perfectos hay un Dios perfecto somos imperfectos definitivamente cuál crees que ha sido el detonante para que tantos hijos de pastores salgan y no estén ni cumpliendo la posición como hijo de pastor el ministerio o el llamado de Dios los comentarios por eso dice la palabra sobre toda cosa guarda la guarda a tu corazón dice la palabra que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte y hay gente que ha matado tanta gente con su lengua que a veces a veces destruimos la gente con nuestros comentarios y con lo que hablamos por eso dice la palabra que la blanda respuesta aplaca la ira y yo creo que las presiones dentro de la iglesia los comentarios han nacerado mucho el corazón de nuestros hermanos en la fe de los hijos de pastores y yo creo que es algo que como como cuerpo de Dios tenemos que definitivo que trabajar es como una armadura que uno debe de tener y cuando hablas de cuidar el corazón de los hijos de los pastores que los que están empezando este ministerio porque lo que escuchan mis papas te hablo de mi experiencia claramente claramente perdón perdón cuando habían situaciones en mi casa con miembros de la iglesia yo nunca escuché a mi papá discutir un tema de un hermano de iglesia frente a mí y yo me paraba en la puerta para escuchar el chisme porque yo quería hacer el chisme pero no lograba escuchar y no entendía y ahora de adulta entiendo que él estaba cuidando mi corazón para yo no prejuiciarme con el hermano o para no escuchar algo que porque hay heridas que marcan y crean traumas y hay personas que no han podido ser libres porque no han podido sanar traumas no han podido sanar palabras que han sido como martillo al alma que han nacerado personas y cuando hablamos del corazón hablamos de lo que tú escuchas por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca bueno pues tú vas a hablar de lo que tú tienes en tu corazón en tu mente y yo creo que eso es bien importante cuidarlo cuidarlo porque al final del día cuando ellos van creciendo se vuelven los pilares de la casa hay muchos jóvenes que son los pilares de la casa de los pastores porque ellos están que no pueden dar un grado más sí sí no definitivamente y más cuando sabes porque tu pastor no es tu pastor saben mi papá no es mi papá nada más es mi pastor sabes tu papá no es tu papá nada más sabes tú tienes que compartir a tu papá con toda la 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 peligresía con toda la iglesia y se divide tu papá tu pastor tu amigo de todo y se tienen conversaciones completamente diferentes en un momento como hija de pastor sí papi te estoy hablando como hija de pastor y en un momento sí te estoy hablando como hija ahora sí yo a veces he dicho ¿quién me va a hablar el pastor o mi papá? ¿tú me entiendes? ¿cómo dice Puerto Rico? ¿cómo dice Puerto Rico? mira culminando esta parte del pastorado nosotros ¿verdad? que entramos en todo esto de de tener muchos compromisos de tener muchas cosas ¿verdad? que para la gloria de Dios pero que consume en tu vida tienes aspiraciones tienes cosas tienes proyectos tienes planes que quieres hacer real en tu vida pero piensas que dar un paso más allá en tu área profesional te puede limitar a cumplir la voluntad de Dios y tenemos muchos jóvenes que dicen yo no sé qué decisión tomar para mi futuro porque yo quiero hacer la voluntad de Dios sabemos que fuera de tu ministerio te creas como profesional ¿qué qué le dirías a esos jóvenes que dicen caramba yo quiero echar para adelante también en mi vida profesional que se puede hacer las dos cosas esta una generación que está siendo bien solapada en el área educacional y laboral y Dios necesita Esther Esther mujeres que estén en el ámbito de la política necesita Déboras que sean juezas abogadas Dios necesita Juanes que fueron médicos en el área de la ciencia de la medicina y Dios necesita imitadores de Jesús y Jesús era un médico del alma era un psicólogo eso es lo que eso es lo que hacen los psicólogos sanan el alma hablan el alma y yo creo que podemos hacer las dos cosas sin dejar de ser cristianos puedo ser abogado y puedo ser cristiano y puedo ser pastor a la misma vez yo no creo que si hay sus casos que que Dios ha pedido pues mira pues entregate por completo entregate por completo pero si Dios está buscando una generación que trabaje en su ámbito como profesional y en su ámbito como ministro las dos cosas tú las puedes hacer puedes estudiar y a la misma vez ser líder de Ajeca a la misma vez ser líder de tu iglesia porque restarle a Dios cuando Dios es quien te abre las puertas para estudiar para trabajar porque eventualmente cada puerta que Dios abre va a sumar a lo que Él quiere hacer en ti claro sí cuando nosotros cobramos nuestra identidad en Dios y Dios va formándonos como profesionales es para que nosotros prediquemos el evangelio donde quiera pero si todo el mundo permanece en la iglesia y nadie se expande a otros lugares como las leyes como la psicología como las ciencias forense entonces ¿qué áreas nosotros vamos a inundar para poder predicar el evangelio? ¿cómo vamos a llegar si no vamos a los Capitolios si no vamos a si no inundamos las universidades? pues si nosotros no reinamos en esos lugares ¿va a reinar el diablo? ¿verdad? lo digo así a color de rosa y no podemos tener miedo es real de antes a antes muchos años atrás el eslogan era que si estudiábamos si nos educábamos no podíamos entrar al reino de los cielos pues porque nuestra teología estaba tergiversada y nuestra educación no estaba fundamentada es todo lo contrario y eso llevaba a que se cometieran tantos errores ahí está el caso necesitamos profesionales y necesitamos profesionales y cristianos no a la secreta si eres abogado que no te avergüences de ser cristiano pero ser el mejor abogado que puedas ser ser el mejor el mejor maestro el mejor músico para que donde sea que vaya brille la luz de Cristo en ti definitivamente definitivamente la aprobación de Dios lo es todo si nuestras carreras profesionales diario y demás muchas personas dicen yo soy pentecostal de la cabeza hasta los pies si viene si como dice Puerto Rico pero desconocen su fundamento desconocen que es pentecostalismo desconocen porque es que se le llama pentecostal desconocen todo eso pero ellas son pentecostales y el error es estar en algo que tú desconoces entonces por eso vemos como se ha dividido las iglesias al nivel que ahora mismo están que diferente que para ti es el ser pentecostal pentecostal para mi número uno es unidad y número dos es la manifestación del Espíritu Santo de Dios porque todo recae en el libro de los hechos cuando subieron a aquel aposento y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios y luego se celebraron otras fiestas judías que eso otro tema aparte pero ser pentecostal es una persona que cree en la manifestación del Espíritu Santo de Dios en el hablar en lenguas en esa manifestación que hubo en aquel aposento alto en la unidad en la persona de la Trinidad yo creo en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo eso es una persona pentecostal que cree en la llenura y en la manifestación del Espíritu Santo pero no tan solo en la llenura que me hace hablar en lengua y me hace correr en la llenura transformadora que me hace ser un santo para Dios o llegar a ser santo para Dios que hablo lenguas que puedo danzar que creo en la manifestación del Espíritu Santo que no tan solo es hablarle lengua y danzar sino que la manifestación del Espíritu Santo conlleva el fruto del Espíritu amor templanza paz mansedumbre corro hablo lengua pero no hablo mal de mi hermano el fruto del Espíritu pero puedo estar en paz pero puedo estar en armonía carácter ahí está se fue en Dios eso es ese es el pentecostal unidad manifestación del Espíritu interna y externa definitivamente ¿cuál ha sido una historia que ha marcado tu vida bíblica? una historia que ha marcado que tú dices esta es mi historia aquí esta historia yo no me la puedo sacar claramente tenemos muchas historias que a lo largo de que se predicamos y demás marcan nuestra vida pero siempre hay una que resalta yo creo que la de el profeta Jeremia viene porque yo soy llorona soy completamente una dame un vienen estos cafés mi gente estos cafés no te equivoques no me juzgues vale seguimos pues la de Jeremia porque cuando Dios llama a Jeremia y le dice desde el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones me identifico mucho con él porque cuando Dios comenzó a llamar a mi vida como comenzó a llamar a Jeremia yo jamás me lo imaginé ser procesada yo dije oh pues Dios me va a llamar a esto y todo va a ser fácil y como Jeremia he dicho no voy a hablar más en tu nombre ni voy a predicar más tu palabra pero dice la palabra que de momento había un fuego dentro de él que trató de sufrirlo y dice fuiste más fuerte tú que yo y son esos momentos todos donde mi corazón me quiere gobernar mis sentimientos y mis emociones pero el espíritu entra en contacto con mi corazón y mi mente y me gobiernan y me seducen para hablar la palabra de Dios como Jeremia cuando hablan de Jeremia yo yo paso el altar rápido Jeremia sabe yo lloraba y lloraba pero la verdad es que esa historia es increíble para mí también así que compartimos eso ¿crees que donde más pecado hay donde más su gracia sobreabunda se está desarrollando el avivamiento? claro la Biblia dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y yo creo que Dios Jesús vino a la tierra para salvar a los pecadores yo soy pecadora si yo te digo que yo soy una persona buena te miento porque la Biblia dice que no hay ni uno bueno que solo bueno es Dios te puedo decir que soy una persona que voy en camino a convertirme en una persona buena porque lo único bueno aquí es Dios todos nosotros somos pecadores y Dios utiliza los escenarios vulnerables y los escenarios rotos donde hay personas que le permiten a Dios porque si dentro de tu condición eres altivo dentro de tu condición no reconoces Dios nunca va a poder bendecir quien tú pretendes ser Dios siempre va a poder bendecir quien tú realmente eres y por eso dice la palabra que Dios mira de los altivos más mira de cerca al humilde y cuando tú reconoces wow Señor estoy fallando esta es mi condición esos son los escenarios perfectos para Dios hacer de los vagabundos de los drogadictos de las prostitutas predicadores evangelistas maestros pastores porque dice la palabra que Jesús se sentó con la gente que rechazaban los eruditos con los prostitutos con los leprosos con los enfermos y se sentaba con ellos y ese fue el escenario los aislados los corrompidos fue el escenario de Jesús para crear un avivamiento el evangelio si atacamos las áreas necesitadas salimos de las iglesias el avivamiento puede surgir y amor tenemos que mira en estos días cogí una clase y yo lloraba y le decía a alguien wow me tomó 25 años de mi vida entender que Dios me ama porque yo he escuchado que Dios me ama pero yo nunca he pensado en el amor de Dios y en estos días no es que yo no sé si me entiendo yo sé que Dios me ama pero yo no he pensado en cómo Dios me ama y el profesor viene y dice en la clase yo quiero decir algo compañeros peruano que Dios está completamente enamorado de ti y yo dije Dios está completamente enamorado de mí y la habla dice lo voy a parafrase porque no me lo sé si no tenemos amor venimos a ser como símbolo que retiñe el amor es el fundamento del evangelio y es lo que nos mueve por eso dice la palabra amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y cuando le amamos con eso después dice ah pero amará a tu prójimo como a ti ese es y dice este es el primer mandamiento que nos amemos los unos a los otros y que mi compañero o mi hermano no pegue como yo no significa que yo no esté pecando entonces tenemos que comenzar a vivir un año en base al amor y el amor no el amor es une no une el amor dice la palabra que que los últimos tiempos el amor se enfriara y eso está pasando si vemos como padres con sus hijos hijos con su padre pura guerra vemos como el amor crea los caos en las calles la falta de amor crea los caos en las calles en las familias en las iglesias y crea ese ese desbalance que hace que ejecute o sea le das entrada al mismo Satanás para que opere y yo no sé si te das cuenta pero todo recae en el corazón todo en la mente lo que escuchamos lo que vemos cuando yo me nutro de la palabra de Dios cuando yo escucho la verdad dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios pero también me dice la palabra escrutiñar la escritura porque en ella os parece que encontraréis la vida eterna cuando todo el tiempo yo me voy bombardeando de toda la basura del mundo no hay espacio para que el amor de Dios entre en mi vida pero cuando yo comienzo a escrutiñar la escritura y comienzo a sentarme a los pies de Jesús en la sabe cuando tú te sientas a los pies de Jesús es imposible tú no amar de la manera que Jesús ama por eso dice la palabra que donde esté tu tesoro allí estará tu corazón y la condición del corazón de alguien habla del carácter de la persona cuando nuestros corazones están cerca de la cruz no dejamos de amar porque estamos cerca de la cruz y la cruz es símbolo de amor definitivamente ahí es cuando tú puedes distinguir quién realmente está sometido a Dios sí ni siquiera es lo que hace ni siquiera es cómo te mueve ni siquiera es cómo actúa ni siquiera es cómo te expresa es en un trato es en un gesto de amor sí es en saber expresarte con los demás saber entender son detalles pequeños pero era lo que Dios abrazos abrazos pasar por el lado de alguien y decirle yo te salude o escribirle a una persona el amor de Dios se puede reflejar por eso dice la palabra que por sus frutos los conoceréis y cuando tú conoces el amor de Dios tú comienzas a ver a la gente hasta diferente ¿sabes? Dios está brutal y como yo te y es darle la oportunidad de que Él nos llene de ese amor es mantenernos a los pies de Jesús ¿sabes? si tú te sales de los pies de Jesús hay un versículo que a mí me encanta que yo lo tengo quemado pero es que es algo que me deleita cuando lo digo porque dice en el Salmo 119 que si tu ley no hubiera sido mi delicia ya mi aflicción hubiera perecido o sea es que en todo momento tengo que tener ese amor activo está diciendo si tu ley no hubiera sido mi delicia o sea los estatutos y versículos después enséñame tus estatutos y entonces es como que somete sometete a a conocer para poder llenar los vacíos y yo creo que esta generación le hace falta está carente de un evangelio real la gente está cansada de que nosotros prediquemos amor hay que actuar en amor gracias estamos cansados de escuchar que nos amamos y nos estamos matando los unos a los otros hay que movernos en amor hay que actuar en amor pero eso tiene que empezar con uno que rompa el ciclo uno que rompa la costumbre uno que se levante y diga no vamos a movernos en amor vamos a actuar en amor el evangelio el evangelio se predica en acción definitivamente y cuando las personas que predican son accesibles si oh no te metas por ahí este y y la verdad es que si yo estoy predicando y no estoy siendo accesible a los que están si no por eso te digo hay que mantenernos a los pies de hashtag como dice Puerto Rico hashtag a los pies de Jesús hay que mantenernos a los pies de Jesús definitivamente porque como dice la palabra siguen hablando de la palabra porque es lo que nos mueve exacto hay un verso de la palabra que lo conocemos ah pero padre en tu nombre eché fuera demonio padre pero en tu nombre dice aquí oye cosa y él te dirá aparto de mí no es como y en paréntesis agregamos fallaste en tu carácter fallaste en lo básico fallaste en tus principios dejaste fuera tus valores y es lo que lo esencial no es el enfoque para para lo que realmente tiene que ser el enfoque no es como como me pongo de ejemplo porque quien más puedo poner ejemplo en mi vida no puedo hablar por las de otra yo soy líder ser líder de AGE ministrar hacer un millón de cosas y yo no me voy a salvar por yo ser la vicepresidenta de AGE ni por predicar ni por ser hija de pastor Dios me voy a salvar por mis frutos en mi intimidad por eso dice el texto pero padre yo hice tantas cosas y yo no voy a ser reconocido porque yo no yo no soy lo que hago yo soy quien soy en mi intimidad en Jesús lo que hago es parte del plan de Dios pero Dios está interesado en quien yo soy más en lo que yo hago no sé si miente quien soy después que no tengo el cargo quien soy después que no tengo el micrófono quien 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 soy porque hay personas que se validan ellos mismos su identidad en lo que hacen y de repente le quitaron esta posición de repente de repente le quitaron el instrumento le quitaron la participación y se y se tronchan ellos mismos si porque Dios nos va mordiando en madurez y nos nos va formando siempre y cuando exista la la disposición y la accesibilidad no tú no eres como lo pongo que me puedo entender bien tu identidad no recae en lo que tú haces quien eres en Dios tú eres hijo de Dios y cuando dejes de ser pastor y te retires sigues siendo hijo de Dios cuando dejes de ser líder sigues siendo hijo de Dios y hay personas que a veces salen del ministerio o del liderato y sienten que su vida no tiene sentido porque no tienen un título no tienen un puesto no tienen un cargo porque su identidad se abrazó en lo que hacían y no en quienes son por eso hay personas que no tienen cargo no tienen título no tienen ministerio pero siguen trabajando siguen predicando siguen ministrando porque su identidad recayó en quien eran en Dios no es lo que poseían exacto duro ahora vamos para preguntas random ok estas son rápidas verdad si esta yo no abundo tú eres quien abunda vale este que necesita un buen líder un buen líder necesita cuidar su corazón necesita rodearse de de personas que lo alimenten espiritualmente que levanten sus manos que lo cuiden sobre todas las cosas un líder necesita intimidad con Dios y mantenerse a los pies de Jesús que es intimidad intimidad es búsqueda de Dios lectura oración de la palabra tiempo de adoración de comunión con Dios cuál debe ser el enfoque de un ministro está a los pies de Jesús hashtag qué se hace mientras se espera qué se hace qué se hace qué hacemos mientras esperamos mientras esperar no no esto sí disculpa bien profundo no bueno mientras esperamos confiar en las promesas de Dios la realidad creer que creer en Dios ok cuál importante es la familia wow la familia Dios y después tu familia si tú si tú te dedicas más al ministerio y descuidas tu familia estás desobedeciendo a Dios si te dedicas más al liderato y descuidas tu familia estás desobedeciendo a Dios porque el ministerio va a pasar el liderato va a pasar y quienes se van a quedar van a ser papá, mamá, tío, prima abuelo y abuela definitivo ¿cuál es la importancia de saber lo que cantamos? ah es un mandato lo que hablábamos del corazón la Biblia dice Jesús les dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y estaba refiriéndose a entendimiento y a veces nosotros cantamos canciones a papagayo porque está en el top porque está en el top y adoración es lo que yo hago alabanza es lo que yo canto aleluya eso es alabanza pero adoración involucra mi vida por eso dice la palabra presentar vuestro cuerpo como sacrificio vivo mi sacrificio de adoración es mi cuerpo mi estilo de vida pero mi alabanza va acompañada con lo que yo canto y a veces hemos hemos vuelto nuestro espacio de alabanza y de adoración dame 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 cuando la realidad es que la alabanza involucra toma rey de gloria recibe alabanza Jesús Cristo sentonado y adorar a Dios con nuestro entendimiento involucra adorar a Dios de la forma correcta definitivamente y vamos para la última ok aquí se acaban las preguntas rápidas que para Nicola Estasio es Ajec Puerto Rico y ya pues Ajec Puerto Rico para mí es una escuela es una escuela de formación un lugar de encuentro con Dios un lugar de verdad que Ajec es brutal tú conoces gente espectacular conoces gente es extraordinario porque tienes la capacidad la oportunidad de conocer tanta gente abrazar tanta gente de ser ministrado por Dios y sobre todo forma tu carácter como líder forma tu carácter en diferentes áreas es una escuela es una escuela es una escuela sí esta entrevista ha sido increíble hemos hablado hemos hablado cosas muy importantes que tres consejos para ir culminando que tres consejos le daría a nuestra generación que intenta algo que quiere algo que tal vez pasan sus momentos de vulnerabilidad que aunque hablamos todo esto aquí y brindamos herramientas de cómo pueden superar todo eso pero que tres consejos le darías tú guarda tu corazón lo que escuchas lo que ves dónde te rodeas quiénes te aconsejan para tú ejercer el llamado a Dios en tu vida lo que tú quieres hacer va a determinar mucho a quien tú escuchas hay personas que no están cerca del corazón de Dios y van a querer disminuir el propósito de Dios en tu vida encaminarte hacia la gente hacia los arones hacia los ur y guardar tu corazón mantenerte humilde sobre todas las cosas Dios abre puertas pero tu carácter mantiene las puertas abiertas y cuando tú eres una persona que te mantiene hashtag a los pies de Jesús va a lograr grandes cosas no porque eres grande porque de él es grande y lo que hacemos lo hacemos para él y para su gloria y número tres es tú no trates de imitar a ningún predicador no trates de imitar a nadie sea auténtico como Dios te llamó no tengas miedo hacer tú pero sobre todo hacer tú en Cristo quien tú eres en Cristo y fluye déjate fluir ninguna puerta que tú fuerces va a ser de Dios las puertas en Dios se abren solas pero para eso tiene que fluir esos serían mis tres consejos bueno Nicole gracias gracias a ti gracias por esta increíble conversación le damos las gracias también a de nuevos cafés aquí en Guaynabo Puerto Rico si no te has tomado tu café todavía llega acá y tómate tu café si quieres uno así también lo puedes pedir así aquí entonces si no te has suscrito a nuestro canal oye suscríbete pasa por allá te invito a que seas parte de nosotros dale click a la campanita para que el contenido te llegue de primera todo y todo eso para que disfrutes esta entrevista todas las que hemos capturado queremos que cada una de las cosas que puedas escuchar aquí edifiquen tu vida y sepas que si Dios es capaz de hacerlo con alguien de nosotros es capaz de hacerlo contigo vale así que nada ahora si como dice Puerto Rico nos fuimos ahí nos fuimos ahí nos fuimos